Saludos cordiales a nuestros estimados seguidores del canal de La Tercera Voz TV. Aquí estamos en la entrevista de La Tercera Voz, retomando las entrevistas de La Tercera Voz en este 2023, ya el primer programa de 2023, y hoy nos acompaña en el estudio nuestro amigo Hidalgo Rincón, coordinador municipal del municipio de Colón del Partido Fuerza Vecinales, candidato alcalde, periodista, doctor de esta importante zona del estado sur de Comalá, subregión del sur del lago de Maracaibo. Saludos, Hidalgo. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. ¿Cómo arrancó el sur del lago este 2023? ¿Cómo está el ambiente en Santa Bárbara, Catatumbo, toda esa zona pujante del sur del lago de Maracaibo? Bueno, como es característico de los coloneses, de los surieros, iniciamos el año con mucho entusiasmo. Iniciamos un año cargado de muchas esperanzas y, por supuesto, con una visión del desarrollo y al cambio que necesita el país, indudablemente. Es importante destacar el hecho de que nuestro municipio fue llamado durante mucho tiempo como la despensa de Venezuela. Lamentablemente, en estos 22 años de revolución, esa despensa la dejaron pelada, la dejaron vacía, y nosotros, como hijos de esta tierra nativos de este municipio, creemos y estamos firmemente enmarcados en el hecho de rescatar lo que fuimos en otrora, la despensa de Venezuela para garantizar la soberanía alimentaria de nuestro país. Desde el municipio de Corón se producen los rubros más importantes de la cesta básica de nuestra nación. Tenemos como rubro bandera el plátano, la musácea, este elemento sumamente importante y que lamentablemente por el descuido, el desgobierno de este sistema mal llamado socialista del siglo XXI que nos dejó prácticamente bajo el agua. La zona de mayor producción de plátano de nuestro municipio está bajo el agua. Lamentablemente, en los tres niveles de gobierno que actualmente gobiernan la nación, el estado y el municipio, no se han dado a la tarea de la recuperación, de la asistencia técnica, de la asistencia económica para los campesinos y ganaderos de la zona de Urribarrí. Una de las parroquias más productoras del municipio de Corón, que se encuentra actualmente en un estado crítico, en un estado de emergencia. Esto lamentablemente producto por esta última abogada que se presentó durante el año pasado por el fenómeno de la niña, que lamentablemente hizo que el cauce del río Chama desbordara nuevamente en las tierras fértiles de esta zona, ocasionando que más de 20.000 hectáreas quedaran bajo el agua. 15.000, 16.000 familias prácticamente totalmente bajo el agua durante el mes de diciembre. Y esto ha sido durante todo el año 2022. Gracias a Dios, finalizamos el 2022, comenzamos el 2023. Bien claros en el hecho de que tenemos que denunciar ante el gobierno nacional la falta de asistencia por parte de los tres niveles de gobierno en esta zona tan importante. Estamos hablando de una cantidad de pérdidas de producción. Bueno, es incuantificable. Todavía ni los propios productores han presentado a través de sus cámaras de comercio y de sus gremios ganaderos y campesinos unos números exactos de cuánto son las pérdidas, porque es que no tienen la manera de cómo hacerlo, porque es que esta zona quedó totalmente incomunicada. Personas que perdieron prácticamente todo su sembradío de plátano, perdieron toda su ganadería, tuvieron que mudar la que pudieron. Pero nosotros murieron allí, en el sitio, producto de que no hubo. Fue una cosa sumamente difícil. Como es una zona netamente rural, los caminos, la realidad no sirve y con esto más aún quedaron incomunicadas. ¿Y cuántas familias afectaban? Estamos hablando de más o menos 15.000 familias en todo el sur del lago. 15.000 familias. Estamos incluyendo, porque no solamente este problema atacó a Colón. Recuerda que Sucre, que pertenece al eje sur del lago, también sufrió producto de la inundación del río Torondoy, en la parte alta de la zona Panamericana, que conecta con Zulia y Mérida. Igual manera en el Catatumbo, en el kilómetro 41, donde el río Zulia desbordó toda esta planicie verde de nuestra zona, dejando incomunicados y además de esto inundados y con pérdidas hasta humanas de los productores del sector. Entonces estamos hablando de Colón, de Catatumbo, de Francisco Javier Pulgar, quien también es una zona netamente productora de plátano y también de ganadería, que quedó de cierta forma en este sector que colinda con el municipio de Colón, también bajo el árbol. ¿Cómo están trabajando los alcaldes? Tu opinión de evaluación de la gestión en este primer año de ellos, de gestión. ¿Cómo evalúas la gestión de los alcaldes? ¿Ha habido avances? ¿Se les ha dificultado la gestión precisamente por el tema de las lluvias? ¿Cómo haces tú esa evaluación? Bueno, te voy a hablar como ciudadano. Como ciudadano, para mí en lo particular, ha sido una gestión negativa de los tres niveles de gobierno. El gobierno nacional, durante muchos años, ha abandonado el municipio de Colón. El municipio de Colón, uno de los primeros trabajos que hizo el gobierno nacional fue lo que ellos llamaron las explotaciones de las tierras productivas. Habían unas que sí eran tierras ociosas, que había que meter las manos, pero había mucha tierra productiva que cayó en manos de los campesinos, que se las ocupan los campesinos, pero cómo un campesino puede progresar, puede sembrar, puede producir cuando el gobierno, además, es que le entregue unas tierras, en su mayoría, muchas de ellas no estaban saneadas, algunas y otras no, pero no tienen servicio social, no tienen asistencia técnica, no tienen financiamiento de ningún tipo, ni de maquinaria, ni de equipo, ni para sembrar, ni siquiera semillas tienen, para poder sembrar en estas unidades de producción. ¿Qué sucede? Que están allí, las unidades de producción están allí, se entregaron siendo productivas, las convirtieron prácticamente su mayoría en productivas y ahora tenemos un gremio de campesinos que les piden al gobierno nacional, sobre todo gasolina. No tienen. No tienen en su mayoría gasolina para poder trabajar. En estos últimos meses se ha regularizado un poco el suministro de combustible para estos sectores debido a las protestas que durante el año pasado, el 2020, el 2022, 2021, 2020, en diferentes movimientos campesinos que hicieron en contra de los alcaldes y de oficialismo que estaban en ese momento, quienes no les suministraban a su propia gente de combustible para que ellos pudieran trabajar. El campesino se moviliza en motocicleta. La motocicleta necesita carburante, necesita gasolina. Las bombas para generar agua potable de los pozos de aguas profundas necesitan gasolina o necesitan gasoil. Es vital la gasolina para la producción. Es combustible en todos los sentidos. El combustible y el gasolina es vital porque el ganadero... El reto de los servicios públicos, agua, electricidad... Estamos, nosotros todavía en el municipio de Colón, a esta altura, hoy, 5 de enero, estamos teniendo 5 horas de cortes diarios en promedio por circuito. Estamos hablando que el municipio de Colón se queda aproximadamente 20 horas sin luz al día. Son 4 circuitos que hay en el municipio de Colón de 5 parroquias que conforman la geografía colonesa, que diariamente nos cortan entre 4 y 5 horas sin aviso y sin protesto, porque no hay un anuncio planificado de corporeal. Nadie se hace responsable de los problemas que tenemos allá de cortes eléctricos y esto se violenta, la carta magna, nos violentan el derecho a vivir dignamente, nos violentan el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la recreación. Se vulneran los derechos de las personas con discapacidad, de las personas ancianas de la tercera edad, porque cuando a ti te someten a un clima como el nuestro, con un nivel friático tan bajo, con una humedad tan alta, con un calor tan incesante que es característico de nuestra zona, nos pueden trabajar. Mira, cuando la luz se te va a las 8 de la mañana, te regresa a las 3, 4 de la tarde. ¿Qué empresa puede entonces trabajar de esa manera? Si no se te va a las 3 y te regresa a las 8, si se te va a las 8, te viene a las 2, 3 de la mañana. Y esto es diariamente, 20 horas de luz. Ahora nos llaman a un borrón y cuenta nueva. ¿Cuál borrón y cuál cuenta nueva? A nosotros no nos van a engañar con ese borrón y cuenta nueva. Ellos quieren hacer un borrón y cuenta nueva, pero de todo lo malo que ha hecho este sistema de gobierno, que verdaderamente estamos en contra de ello, y por eso, desde la fuerza de la ciudad, nosotros vamos a buscar el cambio. Desde el punto de vista del nivel regional, ¿qué le piden los coloneses al gobernador? Que atienda más su municipio, que atienda más su pueblo. El gobernador se ha desconectado totalmente del municipio. Aunque lo vimos en la temporada de lluvia, trabajando en lo que no tiene. Una sola oportunidad. El tema de la... Cuando comenzaron la vaguada. Cuando comenzaron la vaguada en el sector que hizo una gira por todo el eje sur del lago, fue la única vez que pudimos ver al gobernador personalmente. Sabemos que fueron funcionarios de la gobernación del Estado de Zulia, pero en el caso de la Quinta Paraíso, en Urribarrí, que necesita un puente, aunque sea militar, no se ha hecho absolutamente nada. Los campesinos de este sector están totalmente abandonados, y lo tengo que decir responsablemente. Ni el gobernador, ni el alcalde de Nervin Zarco, que también pertenece a la misma línea del nuevo tiempo, se han ocupado del problema de las comunidades. En servicios públicos está emponchado. En el primer año de gobierno, el alcalde del municipio de Colón perdió la Cámara Municipal. Con eso, ahí te lo dejo. Se devolvieron los concejales. Se devolvieron los concejales que fueron en la tarjeta, en ese acuerdo de la unidad, donde solamente fueron a participar ellos. Lo mismo que sucedió aquí en Maracaibo. Lo mismo que sucedió. Ellos mismos hicieron el traje a su medida. Fueron las primarias, no nos dejaron a la gente emergente que venimos haciendo el trabajo político, porque es que todo... Y el alcalde estaba por lo menos recogiendo la basura. Bueno, se comenzó. Te puedo decir que al inicio del proceso del alcalde de Zarco, se hizo un trabajo, sobre todo, y hay que agradecerle, y lo hago desde aquí, a la empresa privada, a la industria del municipio de Colón, quienes aportaron para la recuperación en su mayoría de los camiones recolectoras de basura. Pero ya a los seis meses no hay una planificación de la recolección de basura. Hay parroquias como el Moralito, como Ribarrí, como Santa Cruz, que va una vez a la cuaresma a recoger la basura. No hay una planificación exacta, finedigna, que te digan, los martes y los jueves vamos a recoger San Carlos por la avenida tal, los miércoles y los sábados recorremos Santa Bárbara, tal día, tal hora, Curribarrí, Colón, Ribarrí, el Moralito y Santa Cruz, sin planificación igual más. O sea, que el servicio está... Desde la óptica de ir a algo rincón, los niveles de gobierno se olvidaron de su del lado. Sí, señor. Tenemos que agradecerte, te lo dije anteriormente, tenemos que agradecer a la empresa privada, a la industria, quienes son los que han apoyado. El caso finalmente, la recuperación de una ambulancia gracias a una de las industrias de aceite de municipio de Colón, que gracias a ello se pudieron recuperar dos ambulancias. Tengo que reconocer el hecho de que el alcalde hizo la diligencia y que para eso están los gobernantes. Para hacer la gestión. Se hizo la diligencia, se consiguió que esta empresa privada recuperara estas dos ambulancias. En el mes de noviembre, finalizando diciembre, la empresa Dragasur, de igual manera, gracias a la gestión, y hay que reconocérselo, del gobierno municipal, realizaron una limpieza del casco central de Río Escalante, que por más de ocho años no se le hacía una limpieza al casco central. Dragasur presentó un proyecto para la limpieza, profundización en el casco central y desde las casas hasta el puente Bolívar, que divide a San Carlos y Santa Barbara de Azul, que son las ciudades gemelas, y desde el puente Bolívar hasta la represa del Colón, que es la segunda fase que creo que continuará en este mes, de enero y febrero. Las aguas no van, el sur del largo de Maracá, con la salva de Río Escalante, en el casco central, y esto va a ser imposible, que pueda la maquinaria navegar dentro del canal, ya lo tendría que hacer en las riberas, porque no hallaba, en el cauce del escalante, por la sedimentación, y el abandono de la huércola, si sepa de la hueca y de la nava de los ciudadanos. Bueno, vamos a hacer una pausa, y de regreso vamos a meternos en los temas nacionales. Y el 27 de diciembre, ahora en enero, también está por ahí en estos temas nacionales, en este primer programa de la entrevista de la tercera voz. Y conversábamos de varios temas, y dijimos que íbamos a abordar en esta segunda parte el tema nacional, y nos preocupa porque a finales del año pasado nos enteramos de una situación con CONATEL, también gobierno nacional, vulnerando quizás libremente o abiertamente lo que es el derecho a la información y a la comunicación y a la libertad de expresión en nuestro país, establecido en la constitución nacional, como es el caso del cierre de emisoras comunitarias, alternativas, como la queramos llamar, allá en la zona. ¿Cómo se está informando la gente de esa zona del sur del lago de la Marca? O sea, ¿de qué manera la gente se entera de lo que está pasando a nivel nacional ante este tema que también es preocupante, porque vulnera, como te dije, el derecho a la libertad de expresión? Bueno, fueron 55 emisoras, de las cuales 8 fueron cerradas en el municipio. Emisoras que se crearon bajo la figura de lo que se llamó las emisoras alternativas, las emisoras comunitarias. Esto sucede al momento que Chávez llega al poder y democratiza. Escúchese y vea. El espectro radioeléctrico y crea lo que son los medios alternativos. Todas estas emisoras del municipio de Colombia fueron cerradas, bajo esa figura, se crearon. Te puedo decir, yo soy radiodifusor, soy uno de los pioneros de la televisión en el municipio, el primer canal de televisión que estuvo en Santa Barra a copiar cable, en mi propiedad. Primero Telecolón, después Sur TV. Y he trabajado y me formé, gracias a la familia Alvarado, en lo que fue la radiodifusión. Me dieron la primera oportunidad ahí, me hice operador de radio, posteriormente me hice locutor, después hice mis estudios universitarios en el área de la comunicación social. Ocho emisoras cerradas. ¿Cómo nos informamos nosotros en el municipio de Colombia? Bueno, gracias a Dios, hay dos emisoras que quedaron al aire, están llevando a cabo programas informativos regularmente, pero han sido las redes sociales las que más apoyo le han dado comunicacionalmente a los habitantes del municipio de Colombia. En el caso particular, en la emisora donde yo trabajo, por algunos elementos que estaban todavía, tenían algunas fallas en la documentación de la radio donde yo trabajaba, bueno, por ese lado se fueron, y también sacaron del aire a esta emisora donde yo estaba. Pero previo a esto, en el año 2019-2020, yo fui sacado de forma arbitraria de mi canal de televisión por funcionarios del CONA, quienes, en poca palabra, me secuestraron producto de una denuncia que yo venía realizando a través de una de las emisoras que está activa actualmente en el municipio, sobre lo que fue el bachaqueo de la gasolina en el municipio, que fue uno de los momentos más árbidos del bachaqueo de gasolina de combustible en nuestra zona sur del lado. Entonces, ahí vamos al tema de la libertad de expresión. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? Se está violentando el derecho a la libertad de expresión. El derecho que tenemos, todos los ciudadanos están informados e informados de forma debida, y constitucional se está violentando. El proceso fue arbitrario, por supuesto que fue arbitrario. Yo estoy de la mano de mis compañeros radiodifusores del municipio de Colón, siempre jugando y tratando de que ellos realicen un trabajo importante, porque al fin de cuentas es la comunidad que necesita estar informada. Y nosotros, a través de estos medios de comunicación alternativos, teníamos la posibilidad de informar de forma objetiva, de forma veraz, lo que sucede en la comunidad. El caso de mi programa era un programa de dos horas en la mañana y dos horas en el mediodía, prácticamente un 80% de información local. Íbamos a las comunidades. Allí no había colores políticos. Allí entraban los rojos, los verdes, los azules, los blancos, los amarillos. En las vaguadas, en los momentos más difíciles, a cada hora, a cada minuto, nosotros reportábamos en vivo y directo, y la mayoría de estas emisoras que hoy están cerradas y que le piden al Estado venezolano, al gobierno venezolano, que se insere realmente las políticas comunicacionales de este país y que no solamente se le aplique aquello que de alguna forma objetiva utilizan estos medios y el espectro radioeléctrico que es de todos los venezolanos para generar información de lo que sucede en las comunidades. Porque en el municipio de Colón, lo que se hace es eso. ¿Qué era lo que se informaba en el municipio de Colón? Como en otras partes del país donde se cerraron también emisoras de esta misma naturaleza, informar lo que sucede en sus comunidades. Para eso fueron creadas. Entonces se habla de la democratización del espectro radioeléctrico. ¿Cuándo no se le ha dado la oportunidad de que puedan estar al aire e ir arreglando sus documentos, presentando sus proyectos, pero sin cerraron? ¿Dónde quedaron esas familias? ¿Dónde quedaron esos trabajadores, esos locutores, esos operadores que hoy tienen que andar en la calle vendiendo cualquier cosa, estando en los comercios, haciendo locución en vivo y directo de los comercios para poder sustituir en un trimestre tan difícil como fue el cierre del año pasado? Y quedaron aproximadamente a mil familias sin el sustento para llevarlos a sus hogares. Difícil esa situación y lamentablemente en varios estados del país pudimos seguir esa noticia. Fueron 30 más que se cerraron. Y en el estado azul en general también fueron varias las emisoras que se cerraron. Ahora vamos al tema nacional, el tema político de la nacional. Tenemos varios escenarios que se están presentando. Se presentó el tema de la Asamblea Nacional 2015, en Cueido. Se está convocando a unas primarias por parte de la plataforma unitaria. Tenemos a un gobierno que ya dijo que no se reunía más con la oposición en México. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ves tú en ese escenario? Si yo tuviera una bolita mágica, te dijeron qué va a pasar. Lamentablemente no tengo una bolita mágica. Lo que tengo son percepciones extrasensoriales. Y todo me indica de que la lógica es que vamos a unas elecciones primarias. Pero unas elecciones primarias no podemos ir hechas a la medida de un grupo, que ahora no son cuatro, sino que son tres. Y es lamentable la situación política. Yo estoy en desacuerdo totalmente de lo que está haciendo el G4 con Guaido. No es que yo apoye a Guaido. Pero es que ellos gobernaron los cuatro. ¿Cómo es que ahora ellos sacan a Guaido de los huevos y se vienen a gobernar ellos bajo otra figura desconociendo el interinato y lo que fue un plan para retornar a la democracia del país? Porque es que aquí en la oposición somos todos. Pero nosotros no nos van a meter en ese saco donde están ellos. Nosotros no pertenecemos a ellos. Nosotros somos una clase política emergente. La fuerza vecinal, a la cual yo represento actualmente, viene de abajo hacia arriba y dándole la posibilidad a nuevas figuras emergentes de las comunidades. Por eso se llama fuerza vecinal de los vecinos para cambiar. O sea, todo indica que tiene que haber un cambio de escenario político, que se necesita una nueva clase política, que ya estos cogollos que han gobernado durante 40 años y que siguen estando allí, 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 sembrados en Caracas, sembrados en la política nacional y que quieren manipular y seguir ellos haciéndose el traje a su medida para que no puedan avanzar las generaciones emergentes. Nosotros somos una nueva generación y estamos dispuestos a luchar y a batallar en contra de estos dos sistemas. Un sistema que ya fracasó. El G4 fracasó en todas sus políticas. Aquí no pueden sacar ahora voluntad popular y decir que el nuevo tiempo, primera justicia y acción democrática, derramos a luz. No tienen culpa en este desastre. Están las declaraciones de Calderón Berti. ¿Quién le dio respuesta a las declaraciones de Calderón Berti? ¿Quién dio? Quedaron en el vacío. Los incorporaron de su gestión en Colombia, pero nadie le dio respuesta de dónde están los recursos de Monómero y los otros recursos que se han manejado. Y los venezolanos queremos saber dónde están los reales. Y utilicemos esa constitución. Ahora, ¿tú crees que en unas primarias, en este momento, como está la circunstancia en el país, sobre todo del lado de la oposición, van a beneficiar a la unidad? ¿Va a ser un factor... Yo no creo en la unidad de G4. Oígase bien. Yo creo que los emergentes, nosotros, que estamos ahorita presentando con figuras importantes que están en alcaldías y gobernaciones en este país, haciendo trabajos sumamente interesantes, recuperando eso que el venezolano ha perdido. Recuperando la confianza en los políticos. Por eso hablo de una nueva clase política que se está afianzando y que está creciendo en nuestra línea política de fuerza vecinal. Yo creo que tenemos que participar todos. Vamos a las primarias, pero todos. No es que ellos nos van a hacer a nosotros las normas para participar como ellos quieran, como lo hicieron en las elecciones regionales del año pasado. Ah, ganamos, pero ganamos en unidad. Todos fuimos parte de ese triunfo. Así tenemos que hacerlo todos. Y tenemos que crear políticas donde participemos todos. No he hecho la medida de un... sino he hecho la medida de todos. No para un grupito. No para una élite, que son los que han gobernado y que mantuvieron en un interinato los recursos y que nadie sabe para dónde fueron. Entonces se convirtieron en más de lo mismo. Criticamos al gobierno nacional, que criticamos a este oficialismo, a este chavismo, a este madurismo, a esta izquierda retrógrada que acabó con nuestro país. Pero ellos vinieron entonces a hacer lo mismo porque no han mostrado cuenta. ¿Dónde están las cuentas? Ya estamos finalizando el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que tú crees que se le debe dar al pueblo venezolano este año para que el pueblo venezolano recapacite y reflexione? Ya el pueblo venezolano recapacitó y reflexionó. Somos nosotros los políticos que tenemos que dar una visión distinta a los venezolanos para que confíen en nosotros. Las clases políticas en este país están claramente definidas y claramente desvestidas, mostradas ante la opinión pública. Es una nueva clase política la que tiene que salir a gobernar este país y presentar propuestas. Ya tenemos que salir de la crítica a la acción. Y nosotros lo que le pedimos desde el municipio de Colombia a los venezolanos es que creen y confíen en esta nueva clase política que Fuerza Vecinal está creando con sus estructuras municipales, regionales y nacionales para garantizar una estabilidad económica y política en Venezuela. Tenemos la gran oportunidad. Tiene un cambio, tiene un cambio. A la gente nos decía el año pasado. Necesitamos un cambio. Apostamos un cambio. Logramos el cambio entre todos. Entre todos. Porque a pesar de que yo no pertenecía al G4, yo aparté mis intereses personales para ir en una unidad absoluta y ganar el municipio de Colombia que fue gobernado durante 12 años por el socialismo que lo dejó en bancarrota. Un socialismo que acabó con la despensa de Venezuela. Un socialismo que nos dejó sin luz eléctrica, sin realidad agrícola, sin realidad intra y extraurbana, con el peor servicio de agua potable de todos los tiempos, sin sistemas de salud, con un río escalante que se lo llevó la desidia y que se robaron los cobres. Porque enviaron siete dragas al municipio de Colón con más de 700 millones de dólares de inversión y esos cobres se los robaron. Y hoy día el municipio de Colón se inundó por la falta de inversión y por no haber tenido esas dragas allí en Colón, en Catatumbo, en Francisco Javier Pugar, en Sucre, haciendo los trabajos para mantener las cuencas hidrográficas. Eso se lo debemos a lo que yo llamo ya es el pasado. Porque este sistema se convierta dentro de poco el pasado con el cambio que la fuerza vecinal va a llevar para todos los habitantes de nuestro país. El cambio de esperanza. De esperanza. Tengamos la esperanza y nosotros vamos a tener la convicción que lo vamos a hacer por nuestra gente. Vamos a trabajar por nuestro vecino, por nuestro país. Ese fue Hidalgo Rincón del municipio de Colón aquí en la entrevista de la tercera voz. Muy agradecida por la invitación, hermano. Estamos aquí. Esperamos que pronto volvamos otra vez a tenerte en estos estudios. Gracias. Gracias. Gracias.